Música Y tenemos más astucia que es de tan chacumir. Y miren nada más amigos, que venimos siguiéndonos para que no vayan solitos, ni se aburran, ni se cansen. Y por si les da mucho hambre, aquí les traemos torpa, champurranos, y tan chacumir. ¿Qué? ¡Pero! Y miren nada más amigos, que venimos siguiendo la canción, que venimos siguiendo la canción, que venimos siguiendo la canción. ¡Qué lindos bastos! ¡No! ¡Ah, vaya con que se me cansa! ¿Quién les ha dicho antes que me parezco la farsa? No, por donde no se cansa la farsa, vencido, le ha medido, le ha enviado, ángeles y serapieños, no se pasa todos con los leyes, no se los escogió a vosotros, 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 no se los escogió a vosotros para ganar, pero hay que ganar. No hay ganas de llorar, qué lindos los bastos, no se los escogió a vosotros, no se los escogió a vosotros, no se los escogió a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!